de la educación, hay muchos peligros que aquejan a los niños, a los menores de edad. Hablando del tema, déjeme informarle lo que ocurre en Escuintla, donde justamente hay ya una captura. La detenida es en la colonia La Modelo, en la zona 3 de Escuintla. Ella es una maestra, imagínese, aquí está la imagen de su captura. Ella es indicada de cometer varios delitos, entre ellos, distribución de pornografía infantil. Ella hace unos minutos aducía que estaba contagiada por el COVID-19, pero quizá la hipótesis era para manejar, evitar la captura. Sin embargo, se logró ya determinar que podría ser trasladada hacia un juzgado correspondiente. Ya ella, pues, en este momento está siendo llevada y cabe mencionar que entre las evidencias que las autoridades de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público logran incautar, hay diferentes teléfonos, celulares y dispositivos que serán de gran utilidad y cruciales para comenzar esta investigación. La maestra de ser hallada culpable podría enfrentar prisión de seis a diez años y multa de hasta cincuenta mil o quinientos mil quetzales, dependiendo la gravedad de la comisión del delito. Todo esto por la producción de pornografía de personas menores de edad. Al parecer, pues, esta maestra le solicitaba a sus alumnos que le enviaran fotografías de sus partes íntimas, pero fue denunciada por parte de uno de los padres de familia. Y recordemos que el artículo 40 del Código Penal guatemalteco de la Ley contra la Violencia Sexual y Explotación y Trata de Personas contempla este tipo de delitos. Allá en Escuinta, en la zona 13, en donde justamente está sucediendo esta captura, ya los padres de familia que conocen a esta maestra, pues, deberían hacer la denuncia correspondiente si han tenido algún tipo de actividad anormal entre sus hijos, los menores de edad, y también esta maestra. Por favor, contemple la denuncia formal porque de esta manera usted ayuda a que no se den más casos de este tipo de delito en donde los menores de edad se ven seriamente afectados.